Es para mí algo muy emocionante que hayan puesto el nombre de mi hijo en esta institución. Tienen aulas cómodas y van a tener una buena educación. Mi hijo se sentiría muy feliz, muy feliz de que él hubiese estado aquí en esta institución. A él lo que le encantaba era dibujar, todo, donde quiera que él encontraba en qué dibujar, eso era lo que le encantaba, el dibujo. La verdad que soy mujer de pocas palabras y lo único que quisiera agradecer por esta oportunidad, que el nombre de mi hijo será recordado en esta institución.